Buenas noches profesor, Jordi Dormes para Radio Puerto TV. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta concreta. ¿Qué le hace falta a Anthony Hernández para poder entrar en el once titular? Porque allá en el Ito Pérez lo recordamos que fue un cambio revulsivo y llegó a cambiar al equipo. Hoy entra también y es partícipe en esta remontada de la liga. ¿Qué le hace falta a Anthony Hernández para poder encajar en ese once titular? Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Anthony está trabajando muy bien. Él está aprovechando los minutos y seguramente ya le va a tocar la oportunidad de iniciar. Acá todo el mundo trabaja para poder ganar su lugar y bueno, él está trabajando muy bien. Como todos los compañeros, como digo, no soy muy individualista y la pregunta va muy directa. Pero la verdad que en estos diez días el equipo también trabajó muy fuerte, a pesar de los chicos de la selección que volvieron. Pero va a seguir trabajando como viene haciendo y seguramente, como todos, trato de ser justo y darle la oportunidad que se gane en el día a día y cada vez que le toca jugar.